Mi mamá me quiere todo esto, mi mamá me quiere todo esto y la luna, mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol, mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol y el gato Mi mamá me da marja de colún, me da panquerque con marja de colún, me da tosa con marja de colún y me da, y me da el polvado con marja de colún A mí también, si somos hermanos Manjar colún, el sabor de su cariño a toda hora